Hoy me despierto con mis ganas llenas para brindarte amor, pero me encuentro con la dura verdad de este amor imposible. El cantante barranqueño Luis Mateus fue homenajeado en Ecuador por su larga trayectoria junto con su compañero de fórmula, el acordeonero David Rendón. Luis inició desde muy pequeño por su amor al canto y así a través de los años logró posicionarse en la industria musical. Mateus se sintió emocionado por el premio dado y agradecido con su público, familia y acordeonero que han estado acompañándolo en su proceso. Lo llevaba en mi corazón y se lo pegué a Dios y a ustedes le hicieron realidad, gracias. Lo comparto con David Rendón, yo le doy mi mano derecha en la música. David, trate a los dos. Creo que sí darle las gracias a todo el público de Ecuador, a toda la gente que no solamente hoy, por muchos años hablamos ahorita con Luis, tenemos desde 1998 entrando a este país y siempre nos reciben con mucho cariño. Sin duda este premio representa un logro significativo en su vida artística, uno de muchos que espera seguir recibiendo por su trayectoria.